Este minuto disco se llama Gordo pero Sabroso, para ustedes con cariño, maestro, otra coñanza, digo, otro golpe. OM Récord, apoyando nuestros talentos, apoyando nuestro talento. La gente me mamaga yo porque soy un tipo gordo y hasta yo me he dado cuenta de que soy casi redondo. Las muchachas se preguntan que si en el sexo respondo, según dice mi mujer que en la cama me transformo, que en la cama me transformo. Cuando ella se me encarama ni siquiera le rezongo porque mientras se divierte yo le doy paleta al bongo. Baila, brinca y rabotea encima de mi mondongo y me dice muy sonriente, más fino lo que me como, eres un colchón de agua que divino mi alibombo. Como goza una pelota hasta que da vuelta el biombo, yo montado y ella abajo con el talón en mis hombros. Eso si mientras disfruta de las dulzuras del gordo, yo le canto en el oído este tema de forondo. Tu angelito soy yo, tu regalito de Dios, eso le llega hasta el fondo, le pega una tembladera y me dice papachongo. Dale papi que estoy viendo a Tarzana y en el Congo, los planetas se me ajuntan, siento que ya me desplomo. Me peluco, me desmayo, que me pasa, no reacciono. Toco el cielo con las manos y a los segundos retorno. Se me guita del pescuezo, gritándome deja sordo. En la calle eres un ángel, pero en la cama un demonio. ¡Jálela! ¡Arriba los gordos! Y va la gracia y el colesterol porque los gordos estamos mandando. La mujer que no tenga un gordo a su lado es un ser incompleto, Simón Bolívar. Así lo dijo el padre de la patria. ¡Qué bonito! ¡A pulgar! ¡Hermano mío! ¡Hermano mío! ¡Dale, dale más Arco Metro! ¡Dale más Arco Metro! ¡Dale más Arco Metro! ¡Dale adelante! Mira, esta segunda parte para las damas y los caballeros que dicen que nosotros los gordos tenemos en el cuerpo algo pequeño. El gordo que me diga que no se lo han dicho un embustero. Ya que dicen que cuando crece los llamas se esconde el vejuto. ¿Es así o no es así, señor? Así es, así dicen. No es así, dijo ella. Ah, ok. Una mujer inteligente. Le explico una vaina. Es una vaina ilógica. Que algo en el cuerpo se te quede pequeño. Cuando tú engordas, todo engorda completo. Te crece barriga, pierna, brazo, toda vaina. No he visto el primero jodido. Coño, ¿sabe qué Carlito engordó? Le creció la barriga, una pierna, un brazo, tres dedos y una oreja. No he visto el primero que engorde así, por lógica. Crece la barriga, crecen las piernas, los brazos, los cachetes, las orejas. Y mira para acá. Felipe también crece. Yo lo juro por mi madrecita, lo juro. La mujer que crea que es embuste y quiere aclarar dudas, salga aquí, pero pie le entra. No sé qué puesto le entra. Mira aquí, cruza la mano derecha. Ahí está un fiesta power plateado que dice el gordito de oro. Móntese ahí que ese es el mío. Y mañana me está llamando a primera hora diciéndome que no puede olvidarme. Soy el amor de su vida, ¿oyó? Y voy a mí, como dicen los choros. ¡Ay! Yo todo lo tengo grande, cada día más me deformo. La cabeza un poco ancha, casi me choca los hombros. Las piernas y los dos brazos, ya está grueso, tengo el hongo. Solo le miro una cuarta, lo demás lo tapa el toldo. Lo demás lo tapa el toldo. Dios me ha dado mi gordura y así gordo me conformo. Las dietas no van conmigo, lo que venga me lo como. Me gusta mucho un marrano, me muero por un solomo. Si me enfermo pierdo kilos, pero los días los repongo. Me muevo como una pluma, si voy a jugar mi pollo. Cuando doy un cinturazo, lo que quede es el escombro. Así feo y barrigón, tengo chicas como sorgo. Ayer me dijo una chama, de veinte añitos supongo. Gordito, ven a mi casa pa' darte algo sabrosongo. Quiero ver como tú pasas pa' churra mi moñongo. Y no tuve más remedio, que juegincarle ese tongo. Por mi barriga han pasado, dejó que varios pimpollos. Además de unos bizcochos, que he quitado con el mongol. Gordo soy y así me muero, lo demás me importa un coño. Que me critiques que quieres, que yo también le eche plomo. La mujer que yo amabuche y le raguña el morrongo. En el primero la encuero, en el segundo la asombro. Pa'l tercero queda loca y me dice papachongo. ¿Y quién va a querer un quino teniendo a ese triple gordo? ¡Arriba los gordos! Thank you. Traigo un golpe y es sabroso, pa' mi gente parrandera. Y lo pueden disfrutar, como guste o como quieran. Es el negro, cifrinero, que lo canta a su manera. Hasta lo pueden bailar, mi canción es bochinchera. A mí me gusta bastante, lo dijo una caraqueña. A pesar que no es mi estilo, esa música chanera. Pero mi negro lo canta, con ánimo y sin floquera. Y se le siente un sabor, como la fresa con crema. Vamos todos a bailar, que nadie quede por fuera. No pueden bailar brincao, vamos viendo las caderas. En las tierras colombianas, una linda quinceañera. En su dialecto decía, eso es una ferraquera. Con ese negro provoca, quedarse una noche entera. Porque el papacito tiene, una estampa de primera. Voy a esperar uno o dos años, voy a llegarme a Venezuela. Y buscar al cifrinero, para entregarle mi quincena. Yo no es que estoy, bueno, bueno, pero cargo en la cartera. Desato el tiempo anda full, para complacerla a ella. Yo no estoy guardando real, no vaya a ser que me muera. Y vaya a llegar un flojo, disfrutar lo que se queda. Que disfrute con la viuda, pero no con mi moneda. El que quiera ropa fina, trabaje pa' que la tenga. Yo no es que soy mala gente, es mi frase verdadera. Pero el que tenga dinero, cóstese lo mientras fuera. Es el baile cifrinero, que tomó la delantera. Se está dejando sentir, por toda la patria entera. El hombre que no lo baile, no sabe lo que se pela. Eso es como depreciar, los besos de una trigueña. Bailarlo no tiene ciencia, porque el mismito te lleva. Hasta los teachers lo bailan, con los niños en las escuelas. Yo lo quiero bailar ahorita, ojalá se decidiera. Con una venezolana, bonita y que te soltera. Vengan todas las mujeres, aprovechando de buena. Una sola vez al año, en que monto caramera. Cuando arranque este joroto, se forma la cosadera. Una noche lo bailé, en el pueblo de Santa Elena. Y me recuerdo clarito, fue con una brasileira. Después que terminó el son, me pidió que no me fuera. Que quería hablar conmigo, por favor que la entendiera. Entre echarme entre sus brazos, también se lo permitiera. Yo no soy un William Levy, ni un Mr. Venezuela. Pero tengo algo divino, que no lo tiene cualquiera. 730 novias, marcan en mi cartelera. Han disfrutado de mi cuerpo, entre blancas y morenas. Gracias les doy a mi Dios, por darme una vida plena. Por brindarme un cada día, y noches llenas de estrellas. Un pueblo así como ustedes, de pura gente sincera. Y la música más linda, de Colombia y Venezuela. Todo el mundo me conoce, que soy ya nero ragao. Nací falle en calabozo, y en el gran guarico piao. En el estado cogedes, cogedes, donde estaba contratado, contratado. Me llegaron cuatro tipos, cuatro tipos, coditos en pintolao, en pintolao. Empiezan a preguntarme, la que brinchi, la que frao. No entiendo el vocabulario, yo no soy de esos lao. En mi cuadico se escucha, es loro, baja y ganao. Cachica, momo rojo, y cochinorra y pelao. Y curela pa' llover, con macurita y hermanao. Ay, uno le dijo al otro, es un veguero rajao. Por la que brinchi, oye copleros, y de llanero, ojo pelao. Es el amante de uno a los hombres, y no se asombra, muera callao. La que uno tiene, por ahí caleta, que le da de pa' y que so' rayao. Ay, sin embargo, hay muchos hombres, y sin vergüenza, y desgraciao. Con tantas mujeres que hay, buscan el pa' lo japao. Para tener dos mujeres hay que ser a ti, verá. No, 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 no. El que tiene dos mujeres vive la vida cansao. Toda el día anda por la calle con la cara de ostinao. Que a una le falta la liño, la liño, que a otra le falta el salao, el salao. Se dañó la licuadora, la licuadora, traía ese que no ha lavado, no ha lavado. Por ese caballero tengo todo recobrado. Pues casi nunca se afaitan, andan siempre espelucao. Y casi nunca se arreglan, andan sucio y han rugao. Y andan de brujo en brujo, creyendo estar embrucao. Y aquel que tiene un carrito, siempre vive accidentao. Siempre están pelando y locos por andar de enamorada. Amigos míos, presten atención, que aquí les hablo de la del frau. Esa es la jefa y la patrona, oye persona, muera callao. Esa es la mama de los muchachos, la de la casa, la del mercado. La que te aguanta si estás borracho, ya amanecido, llega chupao. Pa' bien te hace una sopita, el día que estás perdiendo el tonao. Tremenda es la diferencia, la que brincha, la que frau. Vuelve garrido este calabozo, ese jocoso el que compone. Vuelve garrido este calabozo, ese jocoso el que compone. Gracias a mi Dios, mi Espíritu Santo, te quiero tanto por estos dones. De ser cantante, compositor, con mucho honor yo hago mis canciones. Arpa manito, mi compadrito, que no hay carrito. Menos camiones, todos montados, encaramados. Igual que tigre, vacas y leones. Arpa manito, que no hay carrito, menos buceta. Solo camiones, todos montados, encaramados. Igual que tigre, vacas y leones. Echar a llave por el fogón de Doña Rosa, yo mire un beta. Echar a llave por el fogón de Doña Rosa, yo mire un beta. Una viejita, yo le calculo. Hay más o menos como de ochenta para un camión, pero iba full. Se fue guindada sobre la puerta. Cuidado, donita, siempre se caen. Y contestó, yo no soy necla. Están de moda, son los camiones. Ya muy carrito, menos buceta. Hacia adelante, suban pa' allá. Esta es la frase del conector. Hacia adelante, suban pa' allá. Esta es la frase del conector. Con un bolsito de medio lado, siempre chacleta, franelichor. Pasas en mano, los ciudadanos. Pagan adelante, pa' mí mejor. Pagan las damas y los menores. Y los viejitos de amor mayor. Pagan las damas y los menores. Y los viejitos de amor mayor. Están de moda, son los camiones. Ahí se lo dice este cantor. Montan a todos como animales. Amuñoñao y por montón. El transporte siglo XXI, lo que le canto es la realidad. El transporte siglo XXI, lo que le canto es la realidad. Por Venezuela, por donde ando, veo camioneta full y cargada. Por Maturín, allí en Valencia, en Maracay y en Puerto Ordaz. Se montan flacas, he visto gordas, a naturales y a topera. Se montan flacas, he visto gordas, a naturales y a pera. Y a las paradas están colapsadas. Unas alegres, otras óptimas. Con el teléfono, siempre en mano. Abriendo el Facebook, viendo WhatsApp. En Calabozo, Estado Huarico, tierra bonita, linda y llanera. En Calabozo, Estado Huarico, tierra bonita, linda y llanera. Hay un camión, 750, casi revienta de pasajera. Fue tanto así, que para que suba le fabricaron una escalera. Todos hablando con una bulla, como borracho en una gallera. Todos hablando con una bulla, como borracho en una gallera. Un vacilón para despedirme, cuento esta historia y paso en marina. Un vacilón para despedirme, cuento esta historia y paso en marina. Se montan un viejo, gedioso y sucio, con un violín, con una mortecina. Se montan todos, primito hermano, joven y anciano, ya está cifrina. No te lo niego, Darwin Garrido, gordo creído, soy citadina. En un camión, soy un hembrón, y todo el mundo me ve divina. No te lo niego, Darwin Garrido, gordo creído, soy citadina. En un camión, soy un hembrón, y todo el mundo me ve divina. ¡Suscríbete al canal! Cuando escribo una canción ocurrente es porque he visto, y puede mostrar que soy un hombre justo y preciso. Por lo que voy a decir, no piensen que yo critico, con su vida cada quien puede hacer hasta un edificio. Puede hacer hasta un edificio, pero he visto mucha gente, que quieren lo facilito. Y flojo sin trabajar, quiere convertirse en rico. Por ejemplo, yo en mi tierra, ahora tienen un capricho, queriendo tener el diario, con los tal animalitos. El juego y que está más fino, y una noche en Puerto Rico, y lo persiguen las amas, los chamos y los viejitos. Fíjense que a las mujeres, no les importa el carrito, no le atienden ni al marido, es por los animalitos, que la pasan en la calle, descalquilos que sus hitos, o aplantada en una acera, con un grupo de veintipico, le vuelan sobre las piernas, una banda de mosquitos. Porque como no se bañan, le salen olores distintos, más o menos parecido, a sardina y queso frito. Y aquí se les becedía, chismeando y pegando gritos, y hasta dejan de comer, para jugar animalitos. La ruleta activa y que es el juego más favorito, hasta los mismos abuelos se levantan tempranito, cuando cobran la pensión, allí lo gastan todito, hasta las madres del barrio, les sucede lo mismito. Les sucede lo mismito, yo escuché una peluquera, hablando con Juan Patricio, diciéndole que en la noche, tuvo un sueño bien bonito, nada más y nada menos, fue con los animalitos, con el toro, con la vaca, con el perro y el perico, y la paloma también, pero no recuerda el sitio, y que miró la paloma, con un coraje distinto, bastante escasa de pluma, con el pico redondito, allí que dijo en el sueño, quien sería ese sin oficio, vagabundo, sin vergüenza, que golpeó ese pajarito, dijo alguien que le pegó, castiga a los Jesucristo, la paloma es de la paz, y ese en la Biblia está escrito, y se acaban las palomas, no tendremos paraíso. Ay, mi mito, respondió, su panita, Juan Patricio, ay, si es verdad, amiga mía, lo digo y lo certifico, la paloma es lo más bello, que yo en el mundo haya visto, hay palomas, cuello largo, palomas, cuello cortico, a mi casa llegan unas, que pesan un kilo y pico, que para darles comida, se va a hacer un sacrificio, por eso quiero decirles, a todo el que tenga el vicio, que jugar los animales, que haga un esfuerzo, y hablen con el vendedor, que le metan rapidito, la paloma, no la dejen, que te sale, segurito, porque la paloma es, reina en los animalitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!